¡Sana distancia! ¿Qué pasó mi Beto? Oigan, fuerte el aplauso para Betito Que viene desde el centro, desde el frontera ¿Cómo se llama tu mamá Betito? Mi mamá se llama Claudia María Rincón Benítez Oye, Claudia, le mando un beso con sana distancia ¿Cuándo cumple? Cumple el 22 de febrero ¿Qué le dirías a tu madre? No, pues les deseo muchas felicidades Muchas gracias por estarme acompañando En todo lo que hago, gracias por apoyarme Y que la amo mucho Oigan, ¿ya vieron? Ahí está la señora Salude la cámara señora, ahí está Esa es la mamá de Betito Lan Qué bueno, pues señora, muchas felicidades Ahí está la mañaneta Mamacita chula Allá nos vamos a comer unas mojarronas asadas En Centra, Tabasco Oye, demonio, ¿cuándo me invitas a Centra? Cuando quieras, allá está tu casa En mi casa, ahí está Yo tengo el gusto de conocer a Betito ¿Qué hiciste con tu papá? ¿Cómo está? No, pues mi papá nos iba a acompañar Pero tuvo que hacer unos mandados ¿Tiene que trabajar? Sí ¿No se me ha enfermado mi padre querido? No, gracias a Dios, no ¿Tú cómo has estado, Betito? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Toda mi familia y yo hemos estado muy bien Nunca, nadie de la familia Todos ¿Nada le dio coronavirus a nadie? Nadie ¿A ti tampoco, Betito? A mí tampoco Si estás entero, compadre Estás en la edad de los dientes de leche todavía Oye, mi quiero Betito ¿Y qué pasó con la música? ¿Por medio de redes sociales? ¿Cómo te mueves? No, pues ahorita estamos subiendo videos No sé, a veces grabo pedazos Y ya los estamos subiendo Igual y hacemos envíos Qué bueno Oye, me da muchísimo gusto, Beto Porque, ¿sabes qué me impresiona? Que has llevado muy bien tu carrera Empezaste de niño ¿Tú sentiste cuando empezaste de niño Que ibas a llegar a lo profesional O lo viste como un entretenimiento? No, pues desde chico supe que Pues esto es lo que más sé hacer ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar Y eso es lo que más amo Y pues, desde chico supe Que yo iba a llegar lejos Oye, mi quiero Beto ¿Qué viene para ti? ¿Cómo te ves? Si apenas termina Lo de la situación del COVID ¿A dónde quiere ir Betito? Pues yo quiero ir a México A todos los estados Para ver qué agarramos por allá A ver si conocimos gente O no sé ¿Te falta una oportunidad, compadre? Claro ¿Sí? Muy bien Ahí está, querido amigo ¿Cuáles son tus deseos Ahorita del Día del Amor y la Amistad? ¿Qué dirías? No, pues que se la pasen muy bien Este, pues es un día muy bonito Así que pásensela muy bonito ¿Ya tienes novias, compadre? No, pues yo tengo varias ¡Ay, ay, ay! Toca la cara, compadre No tienes ni para comprarte Una coca de dos litros de moli Tienes muchas novias Vámonos contigo, Marita Como ves a Betito Lang Muy enamorado del condenado Ni siquiera trabaja Vamos contigo